¡Ay! ¡Hola! Bienvenidos otra vez a ArteLatinex. Hoy, como verán, estoy vestida con la camiseta oficial de la Selección de Fútbol Nacional del país de Costa Rica. Yo soy originalmente de Costa Rica y pensé que esto sería una buena pista para hablarles acerca del artista quien nos inspira hoy. Este señor se llama Rolando Castellón. Y no es exactamente de Costa Rica, es de Nicaragua, que es el país al norte de Costa Rica. Pero es centroamericano y también vivió mucha de su vida en Costa Rica. Es más, ahorita vive en Costa Rica, en un lugar que se llama La Garita de Alaguela. Ojalá que algún día vayan a visitar a Costa Rica. La Garita es muy bonito. Él nos inspira hoy porque hoy es un día muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Tierra. Earth Day en inglés. Él es un hombre muy interesante. La mayoría de su trabajo tiene que ver con objetos que por lo general no pensamos en ellos como objetos de arte, sino más bien objetos diarios, cosas que no tienen mucho valor. Él juega con estos objetos, los dibuja, los utiliza como en esculturas. Le gusta mucho trabajar con barro, le gusta mucho trabajar con piedras y tierra y palos que se encuentran en su jardín. Entonces pensé que había muchas cosas interesantes para que nosotros exploremos, por un lado, el arte de Rolando Castellón. Por otro lado, celebremos el Día Internacional del Medio Ambiente. Y por otro lado, hablemos un poquito de Costa Rica porque Costa Rica es un país muy interesante. Es un país que hace varias décadas, hace muchos años, se dio cuenta de la importancia del medio ambiente y empezó a cuidar el medio ambiente de una forma muy interesante. Y aunque es un país chiquitito y pobre en Centroamérica, ha sido ejemplo para el mundo entero en cuanto a cómo cuidar el medio ambiente. Les estoy contando todo esto para prepararlos para lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar con materiales reciclados o reciclables y con cosas que encontremos en la casa. Entonces yo busqué en mi caja, en mi cajón del reciclaje, papel viejo. Estas son fotocopias viejas. Voy a utilizar este lado o inclusive puedo utilizar el lado con la fotocopia. Tengo un envoltorio de algún objeto, ya le hice de qué, y una bolsa de papel que encontré y la corté. Ustedes pueden usar cualquier papel que quieran. Traten de encontrar algo que no sea muy grueso. Digamos cartón hoy no nos va a funcionar. Un papel, así como el papel de un cuaderno de escuela. Además de eso vamos a necesitar ya sea crayolas o lápices de color o inclusive un lápiz normal. Pero la crayola va a ser lo ideal. Y les recomiendo que como lo estoy haciendo ahorita, le arranquen el papel a la crayola porque vamos a utilizar la crayola entera. Además de esto, vamos a necesitar objetos de casa. También pueden buscar en el cajón del reciclado. O pueden simplemente ver con las manos o tocar con los ojos. Esto es lo que les voy a explicar. Lo que andamos buscando es textura. Cualquier cosa que al pasarle las uñas la sentimos que tiene una textura diferente. Este es un salero. Tiene huequitos. Entonces voy a utilizar eso como textura. Esto es un pedazo de una bolsa donde venían las cebollas. Fui a Costco la semana pasada, compré una bolsa de cebollas y la bolsa de cebollas venía hecha de este material. Es como un material con muchos huequitos, ¿verdad? Y cuando le paso la uña, siento los huequitos. Entonces eso es lo que ando buscando. Cosas que yo puedo tocar. Esta también es la tapa de un salero. Y como verán, tiene un diseño. Así que esto me va a funcionar muy bien. Una espátula con huecos. Otra espátula con huecos. Un poco más, ¿verdad? Como más orgánicos. Me parecieron interesantes las dos. Un cuchillo. ¿Verdad? El cuchillo tiene... Cuidado, se cortan. Pero, si encuentran un cuchillo sin filo o tal vez un tenedor, esto puede crear unas texturas interesantes. Dinero y monedas. Un penny o cualquier moneda funciona también. Y encontré... Este es uno de mis... Esta es una parrilla. Por lo general, hago pancakes y los hago aquí. Pero debajo de la parrilla tiene esta textura interesante. Entonces, con todas estas texturas, voy a crear dibujos. Lo que voy a hacer es calcar el diseño. Si no me están entendiendo o si están pensando, no sé de qué está hablando esta mujer, No se preocupen. Ahorita les enseño. Chao. Entonces, por unos minutos vayan a buscar texturas alrededor de la casa. La cocina es un lugar genial para encontrar texturas. Pero no solo ahí. Yo encontré varias cosas en el baño, en mis gavetas, tal vez un zapato. Tengo una textura interesante, ¿verdad? Los tenis tienen texturas interesantes. ¿Qué más? Las botellas. Ya no se me ocurre qué más. Algún adorno, aunque no se lo quiebren a mamá, ¿ok? ¿Qué más? Gracias. 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 Gracias.